Hermanos y hermanas, paz y bien, nos encontramos celebrando hoy nuestro vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Un domingo en el cual la iglesia nos invita a reconocer ante todo lo que es esencial. Para comprender el evangelio podríamos nosotros acercarnos a la primera lectura que la iglesia nos propone tomada del libro de la sabiduría en la cual el sabio propone a sus oyentes ante todo cuanto él le ha realizado. Amé la sabiduría y me fue concedida y luego de ella me vinieron todos los dones. Ese elemento es importante ante todo porque nos invita a centrar nuestra mirada hacia aquello que es esencial. Lo esencial para el creyente es ante todo buscar precisamente la sabiduría. La sabiduría no que propone el mundo sino la sabiduría que proviene de Dios que no es otra cosa más que asumir en nuestra vida la mirada del Señor. A la luz de este elemento del libro de la sabiduría nosotros podemos contemplar también el evangelio que la iglesia nos propone en su capítulo décimo versículo 17 al 30 en el cual nos recuerda a nosotros como uno vino ante el Señor postrándose ante él le hace una petición. Antes de ello le reconoce como bueno, maestro bueno, qué he de hacer para heredar la vida eterna. Una vez más nos encontramos precisamente ante el deseo del creyente de elevar su espíritu hacia las realidades eternas. El texto del evangelio nos dice que el Señor le responde diciéndole por qué me llamas bueno, sólo uno hay bueno. Nosotros a primera vista podríamos pensar que el Señor está rechazando cuanto el personaje presenta, sin embargo, es ante todo para reconocer delante de quién está. Podríamos nosotros interpretar esta pregunta precisamente como un llamado que hace el evangelista a reconocer quién es Jesús, sólo uno hay bueno y es Dios. Precisamente ese hombre al llamarle bueno le reconoce también, reconoce como no sólo como el enviado de Dios sino ante todo como el hijo de Dios. Pero el relato del evangelio continúa aún presentándonos otros elementos. El Señor Jesús de antemano le invita ante todo a cumplir los mandamientos, pero hay un detalle importante dentro de este mandato que presenta el Señor y es que Jesús enumera los mandamientos que tienen que ver con la relación con los hermanos, con la relación, la relación con los demás. Una invitación que este personaje hace, acoge precisamente reconociendo que desde su juventud él lo habrá realizado. Ante ello, el Señor da un paso más hacia la profundidad del llamado y ante todo hacia la profundidad de nuestra inclinación hacia las realidades eternas. Por eso el texto del evangelio nos dice que Jesús mirándolo le amó. Y me gustaría detenerme precisamente en estas dos acciones fundamentales. Jesús contempla a la persona que está deseosa de alcanzar la vida eterna. Pero no solamente le contempla, le contempla con ojos de misericordia y por ello le ama. Amándole, luego le pide algo importante. Ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Les decía al inicio que Jesús sólo enumeraba los mandamientos que corresponden a la relación con el prójimo. Pero la invitación del Señor, la invitación que hace Jesús a este personaje, es ante todo también a que dirija ahora su mirada hacia Dios y por lo tanto que dirija su mirada hacia aquel que está instaurando el reino en medio de ellos. Pero para poder contemplarle a él, es preciso que nosotros dejemos de lado aquellas riquezas anidadas, no solamente a nivel a nivel material, sino también aquellas que están anidadas en nuestro corazón, para poder así nosotros entregar nuestra vida totalmente al Señor. Por ello, la invitación en este día, ante todo, debería dirigirse a nuestro corazón y es preguntarnos qué es lo que se anida en nuestra interioridad. Cuáles son las riquezas interiores que muchas veces nos imposibilitan acoger el mensaje del Señor y ante todo contemplarle también a él con ojos de amor, retribuyendo a él cuanto él nos ofrece. El texto del Evangelio finaliza en este episodio de este personaje con una nota negativa y es ante todo diciéndonos que el hombre, dado que tenía muchas riquezas, frunce su seño y se aleja del Señor. El deseo inicial se convierte luego en, o más bien se transforma en una imposibilidad. El hombre, dado que tenía comprometido su corazón con las riquezas, no es capaz de reconocer no tanto el llamado que el Señor le hace inicialmente, sino que no es capaz de reconocer la mirada de amor que él le ofrece. Una mirada que nos ayuda ante todo a reconocer que más que el dejar es la opción, la importancia de optar, optar por aquello que es esencial en nuestra vida. Y eso también nos ayudaría a nosotros a nivel práctico, no solamente a nivel de la relación con Dios, a reconocer también que nuestra vida, nuestra vida es una vida de opción, no una vida de renuncia. El que está casado opta por la pareja, el que está feliz opta por el servicio generoso a los demás y el consagrado opta por amar a Dios totalmente y entregarse al servicio de los hermanos. Muchas veces las dificultades de nuestras opciones se deben precisamente a que nos detenemos más en la renuncia que en aquello por lo cual estamos optando. Por lo tanto también una segunda invitación en este día podría ser precisamente ello, reconocer la importancia de las opciones y ante todo entregar nuestro corazón a dichas opciones, de modo que nada nos imposibilite construir nuestros proyectos de vida y ante todo construir el proyecto de reino. El texto del evangelio luego nos presenta también otro elemento y es digamos que el cuestionamiento que hacen los discípulos, qué difícil será entonces entrar en el reino. Podríamos finalizar esta reflexión de este domingo ante todo con la nota que Jesús le comunica a los discípulos, para los hombres es imposible, no para Dios, porque Dios lo puede todo. Por lo tanto queridos hermanos, ante cualquier situación de nuestra vida reconozcamos precisamente el amor de Dios y reconozcamos que Él con su poder puede lograr cuanto nuestras limitaciones no pueden hacer y por lo tanto poner nuestra vida en sus manos de tal manera que sea Él quien obre en nuestro existir y nos ayude a identificarnos plenamente con su proyecto de reino. Que el Señor le bendiga, paz y bien, feliz domingo en el Señor.